¿Qué onda Linuxeros? ¡Locos! Bienvenidos a otro vídeo de Nico Responde, la sección del canal donde una vez por mes respondo algunas dudas o preguntas de los miembros del canal. Así que ya sabes, si quieres participar puedes hacerte miembro del canal, que la verdad es un valor simbólico, y el botón para hacerse miembro está acá abajo. Así que muchachos, este tipo de preguntas no tiene por qué ser relacionadas a preguntas Linuxeras, sino que puede ser prácticamente de cualquier cosa, y si puedo lo respondo en un vídeo una vez por mes. Así que muchachos, vamos con la primera pregunta. De AndroPlay, ¿para cuándo un tutorial para compilar un kernel en Fedora? Gracias loco, pero ya hice varios vídeos de cómo compilar kernels, y si sabes compilar, sabes compilar. No interesa si es Fedora, Debian, Slackware, Gen2, Void, o Locos, o la distribución que sea. Si sabes compilar, sabes compilar. Así que, te recomiendo revisarte esos videitos, que está bastante bien explicado, y hay más de un vídeo. Así que, revisá los que están, creo que, bastante bien explicados, y te van a servir para Fedora, y para cualquier distribución. Nico, ¿qué tan complicado sería ser un Locos para ARM? Bueno, como que complicado, complicado no es. Yo creo que si me pongo las pilas, en uno o dos días, creo que podría armar algo. Pero para eso preciso una máquina ARM, que no tengo ninguna disponible, solamente tengo un Raspberry Pi 3B Plus, pero lo uso como servidorcito, así que no lo puedo andar tocando para puro cacharreo. Y además, es un Raspberry muy limitado con 1 GB de RAM, y preciso algo de por lo menos 2 GB, como para estar un poco más tranquilo y hacer el cacharreo Linuxero Armero. No sé si existe esa palabra, lógicamente no, pero no importa, me parece que se entendió. Así que, bueno, básicamente en uno o dos días, creo que podría armar algo. El problema es que, bueno, yo creo que empezaría partiendo de Raspbian, pero tendría que quitarle System D, como ya vengo haciendo desde siempre. Y el problema ahí es que tengo que empezar a ponerme a compilar y empaquetar mucho software para no System D, y muchas librerías, y es mucho trabajo. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Lo sé hacer? También. Bien, pero preciso mucho tiempo y dedicación para eso. Y hoy en día, mi prioridad es el low cost normal, así que voy a seguir solo con ese, y prácticamente hoy estoy solo. El único que a veces, cuando puede, me da una mano es Anonisard, así que... Eh... ya está. Y Anonisard creo que tampoco tiene una máquina ARM, así que ahí estaría sí o sí solo. Así que por ahora, no. Bueno, en un futuro lo voy a hacer, no sé, no están mis planes, pero no puedo decir que no tampoco. Así que, no sé si te respondí con eso, con esa pregunta, esa respuesta o lo que sea. Así que bueno, vamos a pasar a la próxima pregunta. Buenas Nico, ZSwap. ¿Presenta alguna ventaja frente a ZRAM o SWAP? ¿Qué libro de Linux informática tenés o leíste? ¿Pensaste en dar clases sobre informática o de Linux? Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Sobre dar clases, no, nunca lo pensé porque, no sé, yo creo que no estoy apto para dar clases de informática, no soy ningún super ingeniero ni nada de eso, apenas un apasionado por Linux. ¿Estudié informática? Sí, pero siempre fue todo Windows y sobre Windows la verdad que no tengo ganas de dar clases y ya me desactualicé de Windows. Cuando yo estudiaba, informática era Windows XP. Recién había salido el Vista, prácticamente no lo tocamos a Vista, así que siempre fue de XP para atrás. Así que bueno, Windows cambió mucho y bueno, ya no me gusta Windows, así que no, no voy a dar clases de Windows. En todo caso sería de Linux, pero tampoco, no soy diplomado ni nada de Linux, apenas un entusiasta y un loco Linuxero más. Ahora, sobre los libros, no, no leí ningún libro, solo tengo uno, que es de, o sea, lo escribió mi amigo Big Bruno, del proyecto Big Linux, que ustedes bien conocen. El loco para mí es un capo, varias veces lo llamé de Linus Torvalds Brasilero en forma de chiste, pero mucha gente se lo tomó a mal diciendo que ni se compara a Linus Torvalds. Y sí, obviamente, lógicamente eso es, no sé, gente que no sabe captar un chiste, una broma, pero bueno. Lo que pasa es que con ese loco vos te pones a hablar y te das cuenta que no entendés nada de Linux, porque el tipo sabe mucho, sabe todo sobre servidores, sobre prácticamente todos los lenguajes de programación que te puedas imaginar, y el loco hasta escribe libros. El tipo realmente sabe mucho, y bueno, tengo uno de esos libros sobre Shell. No lo terminé de leer, pero está bastante interesante. Ese es el único libro que estoy leyendo y no leí ningún libro de Linux. Todo lo que aprendí fue siempre desde internet, cacharreando, metiendo mano, rompiendo cosas, y bueno, y así al golpe uno aprende, ¿no? Es difícil aprender a andar en bicicleta sin caerte, así que básicamente Linux es algo parecido. Y sobre la Z-Swap, comparado a Swap y Z-RAM, yo no le veo ventaja. Para mí, o usa Swap o usa Z-RAM. Usar las dos cosas, para mí, no tiene sentido. Hola Nico, ¿quién me podrá explicar el Tuxi Guitar? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, loquito, y la verdad que el Tuxi Guitar es súper, súper fácil. ¿Quién te lo puede enseñar? No sé. A ver, yo por ejemplo sí podría hacer un videíto, lo sé usar, lo usé hace mucho tiempo, hoy en día ya no lo uso más, pero yo básicamente todo lo que aprendí de Linux, lo aprendí solo. Básicamente a mí nadie me enseñó nada, así que si buscas un poco de información en internet, vas a poder aprender a usar cualquier programa. Pero bueno, igual como veo que sos ahí un fiel apoyador al canal, puede ser que próximamente haga un videíto especialmente para vos. La verdad que yo usaba, bien cuando empecé con Linux, usaba el Guitar Pro, que vendría a ser el programa original. Lo usaba con Wine, siempre desde Linux, obviamente. Y bueno, yo no tenía la cabeza que tengo ahora de Linuxero, software libre y todo eso, y básicamente yo tenía banda, y yo componía música, tanto letra como todos los instrumentos, y ahí yo creaba todo, básicamente, y se lo pasaba a los miembros de mi banda, básicamente, y después en un próximo ensayo ya íbamos y le metíamos como loco a esa nueva música, y bueno, y así yo lo usaba, ¿no? Pero un día me pasé a Tux Guitar, que básicamente es un clon, pero libre, y hace lo mismo y lo hace igual, y sin Wine, sin pagar licencia, manera nativa, así que mucho mejor para mí, y la verdad que se usa igual, súper fácil. Así que, si te gusta todo eso, te lo recomiendo. El único requisito para usarlo bien es entender sobre música, nada más. Hola Nico, no es tanto una pregunta, es más, si puedes hacer un video instalando Locos usando LVM. Bueno loco, la verdad que la idea de Locos es que lo instalen lo más fácil posible, por eso ahora Locos 23 trae calamares, y que lo instalen ahí haciendo clics, nada más, y bueno, y en un futuro supongo que haré de vuelta, tal vez, no sé, tengo que pensarlo, y filosofarlo bien, tal vez haga una nueva versión de NetInstall de Locos 23. Entonces, quien quiere ya algo más experto, que lo instale ahí, de manera NetInstall, y bueno, que se vaya montando todo el sistema prácticamente desde cero. Esa es mi idea, así que, te voy a quedar debiendo ese video de LVM. ¿Para cuándo vendés remeras y gorras? Al menos stickers. Y yo también quiero mi gorra de Locos. Bueno, gracias Locos. Bueno, justo hoy la remera no la traje, no estoy en casa, hace frío, así que no, no está como para andar de remerita. Y el gorrito acá está. Y bueno, y stickers sí tengo, pero están pegados todos en la computadora, en la parte de atrás, así que no lo puedo mostrar ahora. Y bueno, ¿por qué no vendo? Ustedes saben que yo estoy en Brasil, ¿no? Y hay mucha gente que ya me pidió remeras, gorros. Los stickers, bueno, hasta los regalo. Lo que pasa es que los regalo personalmente, ¿no? Porque si los envío, a ver, sale caro enviar stickers y ya no compensa. Y el tema que como estoy en Brasil y la mayoría del público linuxero que sigue a este canal no es brasilero, es como que hacer envíos internacionales es caro. De repente, bueno, si veo que hay mucha gente interesada, bueno, lo replanteo, pero supongo que no va a ser barato. Mi idea no es ganar mucho dinero vendiendo gorros y remeras de locos, sino que está bueno, ¿no? Que la gente use cosas de locos y poder ganarle un poquitito nomás como para apenas ayudar al proyecto me parece bastante interesante. Hasta lo estuve hablando con Anonizar para vender, por lo menos que él venda en Argentina, pero no sé, no funcionó. Bueno, así que bueno, yo podría vender acá en Brasil, pero me pasa eso, ¿no? Que si quiero vender remeras y gorros y cosas así a otros países, ya no es rentable, porque les va a salir muy caro y ya creo que nadie lo compraría. Pero bueno, dejen ahí en los comentarios a ver qué opinan. ¿Hago eso? Porque de repente podría ser un combo loco y mandar, no sé, una camiseta con gorro y un disco original de locos, obviamente con stickers, y bueno, y con todo eso pagar un solo envío y bueno, va a salir un poquito más caro, pero ya estás comprando el combo loco. No sé, habría que replantearlo eso y ver para qué países sí puedo mandar y para cuáles no. Así que locos, dejen ahí en los comentarios. Nico querido, ¿qué te parece Debian 12? ¿Te gustan los cambios que trajo? ¿O es más de lo mismo y no cambia mucho? Saludos y aguante Linux. Bueno, muchas gracias Gusti, querido. Y qué decirte de Debian. Debian es una de mis distribuciones favoritas, creo que de las distribuciones madre, creo que es mi distribución favorita. Hay cosas que sí no me gustan, ya saben que SystemD es lo que más me tranca a no usar Debian. Pero bueno, veo que Debian sigue siendo más o menos lo mismo de siempre. Sí, me gusta Debian 12. Pero lo que veo es que cada vez se está haciendo más pesado, igual esto era obvio que iba a pasar. Y lo que sí noté que se cambió ahí, algo que no me gustó mucho, es que antes Debian medio que apostaba por el software libre, por los firmwares libres y todo eso. Y ahora saben que en Debian 12 incorporó los firmwares non-free, ya vienen activados por defecto y antes no, antes vos tenías, bueno, la opción normal, ¿no? Que era la libre, vamos a decir, y la versión non-free que también la descargabas en la página oficial. Hoy en día solo existe esa, la non-free. Mucha gente dice que sí, que está bien y todo eso, pero creo que la distribución principal que llevaba todo esto de software libre y todo eso es como que, bueno, eliminaron la versión normal de antes, la versión libre, y eso es algo que a mí no me gustó mucho. Pero bueno, sacando eso, sí, me gusta Debian, así que me gusta eso. Saludos, Nick Oz. Voy con preguntas no linuxeras. Sé que te gusta el punk, ¿te gusta el metal? ¿Sos de ir a conciertos? En caso de que sí, ¿cuál concierto atesoras en tu memoria? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué platillo te sale mejor? Bueno, me gusta cocinar, no, pero tengo que cocinar igual aunque no me guste. ¿Cuál platillo me sale mejor? Yo creo que la pizza casera que me encanta y si no, bueno, cuando hay plata, un asadito. Y sobre el punk y el metal, sí, me gusta el punk, me gusta el metal también, el metal clásico. Bandas como Metallica, Black Sabbath y por ahí. También, bueno, me gusta un poco de metal en español. En realidad me gusta más la música en español porque siento que me llega más. Ya saben que yo soy compositor también, entonces escribo canciones y me inspiro también en otras. Y bueno, y hay bandas que me gustan mucho, como por ejemplo Rey Toro de Uruguay, que es una banda metalera, está buena. Te recomiendo que escuches el tema Hacha, que está bueno. Me gusta mucho también Alma Fuerte de Argentina y bandas así. Ese tipo de metal me gusta. Algo que me aqueja mucho al usar la compu todo el día es el túnel carpal. He visto decenas de técnicas para evitar el dolor y siempre me da. ¿Qué técnicas usas para evitarlo? Bueno, de repente hay gente que no sabe lo que es el túnel carpiano, pero por lo que tengo entendido es un problema acá en los tendones de la mano y hace que los dedos te duelan o algo así. A mí me pasa así, pero solamente en este dedo, porque básicamente estoy todo el día en el teclado, prácticamente no uso el mouse, es todo por teclado lo que yo hago. Y los dedos que más uso son estos, los dedos extremos. Básicamente son estos cuatro los que uso y bueno, y los extremos son los que más uso. Y este de la mano derecha es el que más me duele a veces. ¿Qué hago? Nada, no sé, nunca le di mucha pelota a eso, me aguanto y se me pasa. Y lo que hago siempre es así, como que sonarme los dedos un poco y eso como que me calma. Sé que hay gente que dice ah no, sonarte los dedos te hace mal, no sé qué. Hay gente que dice lo contrario y conozco viejos que tienen como 80 años que toda su vida hicieron así y nunca les pasó nada y tienen los dedos impecables. Así que no sé, toda la vida me troné así los dedos y nunca me pasó nada. Así que no sé, y es algo que a mí me alivia un poco. Es solo en este dedo que tengo esa molestia a veces, pero ya que estoy lo hago en toda la mano y en la otra también para emparejar o no sé. Pero bueno, eso es lo que yo hago. Yo no soy de adornar la mesa donde tengo la compu, pero muchas personas sí. ¿Tenés algún adorno? No, no tengo ningún adorno y me olvidé de responderte un pedazo de la primera pregunta es si voy a conciertos. Iba, sí, a muchos conciertos cuando estaba en Uruguay, pero ahora que estoy en Brasil no voy más porque no hay. Acá en Brasil el rock está muerto y eso es algo bastante malo para mí. Básicamente me quedé sin banda, traté de armar una cuando apenas vine para Brasil, pero no tuve éxito. Básicamente es dificilísimo encontrar músicos acá, principalmente bateristas, pero igual conseguí uno y la banda no funcionó. Desayábamos un montón, tocábamos en varios lugares, pero nadie iba y difícil encontrar lugar para tocar porque no hay lugares para tocar rock, porque básicamente, como les comenté, el rock está muerto. Y bueno, y sobre toques que fui, sí, fui a un montón, tengo un millón o trillones de historias de shows de rock, pero no sé, te puedo decir el de CJ Ramón que lo vi en vivo allá en Uruguay una vez que fue, también vi a Marky, incluso en una de mis computadoras tengo un sticker de CJ Ramón que lo agarré ahí en ese recital, pero ese show no estuvo bueno. Creo que tocó una media hora más o menos y listo. Y eso la verdad que me decepcionó igual decepcionó a todo el mundo. Pero también tengo otras historias de Pills and Rock, de Lancel Fest y cosas así que son super shows allá en Uruguay y la fiesta de la X. Que la fiesta de la X es una, no sé, es una locura. Se hace en el velódromo de allá de Uruguay y básicamente son varios escenarios y vos ibas tipo con un panfleto que ahí tenía la hora de cada banda donde tocaba y ahí adentro habían varios escenarios. Entonces empezaba tipo una banda en el escenario 1 y cuando terminaba bueno, ahí entraba otra banda pero de repente en el escenario 3 o en el 4 empezaba otra banda que te gustaba entonces vos ibas corriendo de un lugar para el otro y todo así. Eran como 4 escenarios tocando todos al mismo tiempo y entre una banda y otra solo tenían apenas 5 minutos para hacer el cambiazo. Así que era una locura y en esos 5 minutos te daba perfecto para correr de un escenario al otro y estaba todo sincronizado y la verdad que fue una locura y también ir con amigos es genial eso. Y la última pregunta dice así Hola Nico ¿Cómo estás? ¿Hay alguna parte del hardware que te interese además del software tipo teclado monitores o algo de eso? ¿Has usado LibreBoot? Bueno, gracias loco y estoy bien. Lo de LibreBoot no, nunca lo probé. Sé lo que es pero bueno nunca lo probé. Básicamente eso. Y sobre el hardware no, en realidad lo que siempre me llamó la atención de la mano de Linux es bueno, las máquinas viejas ¿no? No es que sea bueno tener máquinas viejas pero optimizar todo en una máquina vieja eso es lo que me gusta o sea, yo veo un Pentium MMX por ejemplo de 166 MHz y no sé 64 de RAM que tuve uno así y me dan ganas de hacer de todo. Básicamente eso es lo que me llama la atención. Ahora yo veo un i9 con no sé 128 GB y bueno está bruta máquina y todo lo que quieras pero yo no le sé sacar todo el provecho a eso. Nunca lo llevaría al límite por más que trate de hacer cosas exageradas creo que nunca lo llevaría al límite. Así que no sé siempre me gustó el hardware en realidad me gustaba antes más el hardware que el software hoy en día creo que sigue siendo más o menos así pero bueno gracias a Linux me nació de vuelta ese interés por el software porque antes cuando usaba Windows es como que bueno es lo que hay lo que más o menos me enseñaron y quedaba por ahí pero no podía ir mucho más allá y con Windows nunca tuve esa pasión por el software como tengo ahora con Linux. Así que muchachos hasta acá el Nico Responde 15 espero que les haya gustado y ya sabés loco si te gustó me dejas un like podés apoyarte ahí haciéndote miembro el botón está acá abajo y le quiero agradecer públicamente a todos los miembros que hacen el aguante a este canal sin ustedes loco no hubiéramos llegado a tanto y cada vez somos más y vamos creciendo y la comunidad Linuxera está creciendo así que bueno muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video chau en el próximo video